¿Uniformes? Sí, al fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diablos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Alto! ¡No escaparás tan fácilmente! ¡Vuelve aquí, perro sernoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita! ¡Hora de volver con mamá! ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! ¡Mejor diversión! ¡Venganos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Mierda! ¡No me molestes ahora! Debe de haberse escapado de él. ¡Es una ofensiva! ¡No olvides saber cómo acaba esta historia! ¡Corre! ¡Oye! ¡Que Dios te vea! ¡Eh! ¡No corras, que es peor! ¡Eh! ¡Alto! ¡No somos tan tontos! ¡Están todos locos! ¡No! ¡No me guardes! ¡Están todos locos! ¿Tengo que salir de aquí? ¡Mierda! ¡No quiero saber cómo no! ¡Es picado sin botón! ¡No! 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 ¡Sip! Let them have it ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Decado! ¡Es un hueco de disparar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.